hola amigos que tal les traigo el vídeo de el regreso de un swap quiero compartirlo con ustedes porque hemos estado haciendo varios vídeos de cómo yo mando o cómo participan algunas chicas con mis swaps y bueno pues en esta ocasión quiero enseñarles el regreso en uno en el que yo participe que fue con el tema de novias y bueno pues estoy muy emocionada porque no lo he abierto únicamente luego desempaque para poder enseñarles aquí y que juntos viéramos qué es lo que me tocó lo padre de este de este swap es que iba a haber una una premiación para la persona que hiciera la mejor presentación entonces bueno eso estuvo pues bien divertido estuvo bien bien reñido porque la mayoría creo que nos esforzamos por hacer algo padre y bueno antes de eso quiero enseñarles miren por ejemplo estoy ahorita haciendo mi participación para dos entradas a las que voy a con las que voy a estar participando una es para el tema carnaval con mi amiga adriana rubalcaba por si se animan chicas el tema les digo es carnaval esta va a ser mi presentación junto con esta yo lo que hago es hacer mis entradas iguales así y este va a ser para ella un empaque especial es lo que bueno la mayoría de nosotros acostumbramos y estos otros miren los estoy realizando también son unos flamingos para el swap de margarita ovalle que se llama su amigo flamingos glam ya ando confundiendo el nombre pero bueno esas son mis entradas por ahí también quería compartir y bueno vamos a empezar este es un una bolsita la verdad les digo no sé ni que traiga por ahí creo que hay algunos que se vienen derramando y cuando pasa esto chicas no es culpa de la organizadora sino más bien de el manejo en correos aquí pueden ver que se tiró un poquito porque pues las cajas no las cuidan las avientan los carteros y miren si se viene tirando todo acá adentro no sé si se alcanza a distinguir ahí viene todo derramado y ésta fue es más bien viene ya hice un batidero este es el swap de eva jiménez este nos en esta ocasión nos habían pedido foil decoración y el mix y bueno pues este es el foil que ella mandó no se distingue muy bien pero es holográfico las tiene unas figuritas y bueno déjenme ver cómo le hago para que no sé se me vaya a desperdiciar todo esto porque esto poquito que ustedes ven aquí que se cayó con eso poquito se hace una buena cantidad de un de un acrílico entonces voy a estarlo vaciando aquí mismo en la bolsita y ya después voy a pasarlo a un botecito para que quede perfectamente almacenado bueno este fue el primero luego viene este otro que es de dice saludos desde san luis potosí isa hernández estilista siempre debo de tener unas tijeras a la mano y cuando las necesito no las encuentro vamos a ver aquí trae su foil es un foil de rosas holográfico muy bonito la decoración que ella mandó es ala de ángel mandó unos cristalitos camaleón muy bonitos está muy bonito el color este que es creo que se llama cabello esta decoración está padre está muy padre está dura y este sería su mix es un rose gold holográfico está súper bonito yo lo que hago normalmente es este ya cuando los recibo separarlos en una caja que tengo especialmente de todos los mixes en los que con los que he entrado y pues de ahí los voy usando según los necesite esta es swap novias de paty gaviña y el mix se llama brine esta fue su entrada que está súper bonita y luego hasta duele eso romperlas miren es una es un vestido de de novia súper bonito el cariño no que le invierte uno en hacer este tipo de cosas la verdad es que es que yo procuro este guardar todos estos detalles ahí tengo mi cajita especial también este es un mix es un plata con decoración holográfica trae lo que es ala de ángel y aquí adentro viene el foil aquí participamos 20 éramos 20 originalmente pero creo que al final sólo fuimos 19 y entre todas pues decidimos que íbamos a no íbamos a mandar poco sino un mix para cada una para que pudiéramos tener todas la participación de todo el grupo es un grupo que tenemos en whatsapp y bueno miren su decoración su foil y este no sé de quién es acá de montserrat nuestra boda y este es un mix es básicamente de estrellitas también con decoración rose gold dorado y rosa en la bolsita viene en la bolsita gris muy bonita este que sigue no sé no sé no sé por eso siempre les recomendamos que pongamos el nombre chicas porque pues desgraciadamente muchas veces no sabemos ni de quién son este es el foil este me imagino que es un pigmento no sé si sea de que brilla en la oscuridad sí creo que es un glow y el mix es plata con cola de sirena grande holográfica pero bueno este no sé de quién fue espero que por ahí alguien me diga para saber este es de tampoco sé déjenme déjenmelo de esta por está bien encintadito ah este es de claudia chan aquí está su su etiqueta su mix miren qué bonito blanco dorado y holográfico su decoración balines mandó una seda cristalitos y aquí está su el foil espero no se haga muy largo este vídeo pero bueno ya saben ya están acostumbradas no que conmigo siempre es así porque pues quiero enseñarles todo dice recuerdo de nuestra boda vamos a ver qué trae trae papel de china este es unas rosas en plata y holográfico también muy bonito el foil este es de su apnovia diset arias de celaya guanajuato y acá trae su mix ah creo que esta chica es la que nos decían que ella está acostumbrada a mandar el mix ya con acrílico creo que si es ella la verdad necesitaría verlo se alcanza a ver qué es glitter plata no sé qué otras cositas traiga y miren esta decoración a ver si se alcanza a ver a lo mejor la voy a abrir porque está es algo que nunca había visto a lo mejor ustedes ya la han visto antes ya la han tirando son como una especie de lentejuela pero miren como en espiral pero completa si la ven qué bonita está muy bonita me gustó y bueno ella le puso lo que es papel de china para el relleno y sigue este este es de dice nuestra boda bianca hidalgo de bellavista nayarit aquí mandó ella su mix aquí se ve miren no lo voy a destapar porque se ve perfectamente está súper bonito es holográfico también plata blanco trae un foil holográfico en azul y trae un confeti negro blanco y negro qué bonito este vestido es de mar y arcos viene así aquí adentro trae su su mix a ver su mix es este qué bonito también todos están bien bonitos no hay un no haya uno ni a cual por cual decidirse este es una mini colita de sirena blanca holográfica otro foil de rosas miren el detalle o sea el tiempo que se dan para hacer este tipo de de decoración eso es lo más bonito y esto no sé qué sea a ver a ver si no me grapo los dedos trae grapas trae muchas grapas a ver ay es un bombón son unos bombones miren son dos trae dos dos ositos de bombón creo qué rico muchas gracias maria ay este me encantó este lo vi porque estuvieron subiendo las imágenes para que votáramos y miren nada más esta presentación es un vestido de novia que trae hasta sus tirantitos aquí miren trae sus florecitas atrás trae su moño y miren abajo es una botella una excelente manera de reciclar y este no sé de quién sea no trae bueno mandó su mix muy bonito blanco con dorado mandó un par de perlitas de estas que tienen aro y aquí está su foil esta presentación se me hizo súper original muy bonita me gustó muchísimo bueno este no sé que sea disculpenlo el ruido de las bolsas pero les digo que quería destaparlo con ustedes este es un papel de regalo este es un papel de regalo pero miren me gusta como para decorar las uñas para ese foil hay que guardarlo y esto es una entrada también pero no sé de quién sea un foil de rosas unas maripositas un par de bisutería y este mix miren es que todos brillan increíble increíble pero no trae este de quien sea tampoco hay varios que no voy a saber voy a preguntar ahí en el grupo voy a dejar este al final el más grande miren esto yasmín bañuelos de Tepic Nayarit vean nada más bueno ella mandó su mix en una un botecito mandó de decoración estas plumitas están hermosas miren nada más por eso sirve entrar a los mix chicas porque a veces no tenemos no encontramos en nuestra ciudad cosas como esas y bueno pues nos las comparten miren el foil también que bonito está nos podemos hacer el intercambio de cosas que no encontramos en otros lugares y así ya podemos tener más vean esto esta esta también está bien bonita esta pero no dice de quién es bueno este es un elástico me da no quisiera ni desbaratarlos porque siento que los voy a romper y ya no voy a saber cómo a ver están pegados si están pegados yo pensé que nada más se sacaban así pero no están pegados ok ya no sé cómo ahí está ahí está la cajita este es de Fabiola Adella y aquí trae su sus entradas miren qué padre parecen recuerditos dice hola espero contar con tu amistad facebook era ojalá te guste y disfrutes no sé a ver qué trae acá atrás acá ay es que todo trae algo miren qué bonita cadenita qué belleza esto es ay lo voy a tener que romper y no quiero no quería no quería bueno este es el foil de rosas esto es estoy alargando mucho verdad pero espero que no se me aburran miren oh dios qué bonito dije tengo entendido que ella los hace chicas estos miren vean qué bonito está y es de los que se ponen con un brochecito de estos para poderlo quitar y poner para que no se dañe cuando nos lavamos las manos y me imagino que acá viene su mix si que es este se llama honeymoon y vean qué bonito ay todos están preciosos ya quiero usarlos por cierto voy a usar uno el próximo este me lo mandaron este fue el regalito que me gané por la participación en el en el swap voy a estar haciendo una colaboración de diseño de novias para que por ahí lo chequen y voy a estar usando uno de estos mixes bueno lo que me gané fue esta estos cristalitos me gané este que es un mix bien bonito miren negro o con rosa plata holográfico y este que es un esmalte espejo pero es un esmalte regular miren qué bonito dorado pero también nos decía betty la organizadora betty herrera que se podían utilizar en acrílico y que se podían encapsular que no había problema esta presentación es de las que también me gustaron muchísimo vea nada más el empeño no que cada quien le puso y ay es que no voy a saber ni cómo abrirlos porque bueno este aquí adentro se puede ver que trae el el foil blanco tipo encaje trae unas monedas de chocolate lo cual se me hizo padrísimo también como reflejando las arras y trae una decoración ahí adentro bueno este fue el que yo mandé chicas fueron mi presentación por ahí pues les digo como íbamos a hacer 20 al inicio yo si mandé las 20 entradas y resulta que al final no entro una y me regresaron una de estas y estuvo bien porque la verdad no me había quedado con ninguna esta otra fue de mi amiga betty ella le pasó lo mismo que a mí por ahí hubo otra chica que quedó creo que mal se salió ya al final y hizo doble participación ella y bueno su presentación de una poesa este es su foil es un foil holográfico dorado con plata su mix que está divino 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 miren nada más y la decoración sería la cadenita en cobre que bonita está también tampoco tenía yo de esto ya mero ya mero miren voy a sacar esto este es de janet mandujano viene así en la bolsita viene sellada bueno aquí se puede ver también su foil de rosas vienen aquí unos cristalitos tipo gota y viene su mix este es el que ganó por cierto este es de mi amiga adriana rubalcaba que les mencionaba al inicio que ella está organizando uno por si se quieren anotar creo no estoy segura pero creo que es internacional y bueno esta fue la presentación miren este es su mix está hermosísimo este es su foil y como decoración mandó estos tips que se me hace bien original eso nunca lo había visto no me había tocado y miren también la novia y el novio y bueno les voy a mostrar ahora sí lo que es el de mi amiga betty la organizadora esta bolsita venía así aparte no sé si sea otra entrada o si es otra entrada o si no sé es otra entrada pero no sé de quién es es viene una paletita aquí está el foil el mix y la decoración y esta esta última sí creo que debe ser la de betty la entrada de betty vamos a ver todo lo que traigo traigo un montón de cosas miren trae unos stickers de rosa esta cajita que bonita la decoración son unos corazoncitos holográficos en rosa un chocolate si ustedes no han visto o no han probado esto de verdad quiero decirles que es lo más rico que existe sobre la tierra es un chocolate artesanal esta marca costanzo es de san luis potosí yo la comía cuando vivía allá y nombre es una cosa increíble es lo más rico que puede haber esto me hace súper feliz y eso nos los mando creo que a todas y miren estos fueron los vestidos que ella hizo vamos a vienen sellados también pero vamos a sacarlo para que puedan ustedes ver como viene adentro aquí trae decoración que es de cola de sirena bien chiquitita bien bonita vivieron felices por siempre se llama trae varios mixes es que mando muchas cosas no es nada más eso a ver voy a agarrar el papelito de acá para poderlo vaciar porque creo que se viene derramando uno miren mando varios este es vivieron felices por siempre que es básicamente en plata plata digo blanco holográfico este es el plata que se llama bodas de plata este otro que se llama bodas de oro como que todo el kit no para que duren para todo y vivieron felices para siempre exactamente mando unos tattoos muy bonitos acá está el otro mando este foil y esta que sería la decoración y bueno pues esto fue todo chicas de el swap bag de beti herrera el tema novias espero que les haya gustado espero que no se me hayan aburrido que no se hayan cansado y bueno pues ya saben si quieren participar de alguna ahorita hay dos activos de las chicas que yo conozco y este pues ahí déjenlo en los comentarios y les gustaría participar gracias por estar conmigo bendiciones éxito como siempre vídeo súper largo pero pues nos vemos la próxima vez bye